Un día comiendo comidas coreanas en cuarentena. Ahí es donde me dejan la comida, timbran y yo ya sé que llegó. Un juguito. ¿No sé qué es? No sé muy bien qué es eso. Otro. Kimchi. Y avena, pero se ve rara. Huele fuerte y peculiar. Yo estoy acostumbrada a la avena con mantequilla de maní, proteína como dulce. Esto parece salado, además con los toppings que trae. Vamos a probarla. Así solita primero. No sé. O sea, no está feo, pero es un sabor al que no estoy acostumbrada. Probémoslo con este topping. Tengo miedo que sea picante porque acá comen muy picante. Lo que les digo, no está feo, pero no estoy acostumbrada y menos que la avena sepa así. Pero con el topping sabe mejor. Ya llegó el alborso y lo vamos a probar. Miren cómo se ve. La verdad que huele delicioso y tiene mejor pinta que todos los que han traído. Salchicha, no tengo ni idea, papitas, no tengo ni idea, pasta y pollo con verduras, creo. Toca con palitos, vamos a ver la pasta. Está muy buena. Tiene mucha salsa, pero está buena. Ahora vamos a probar esto. No sabe mucho, es como wasabi crispy, no sé cómo se llama. Sí, wasabi. Esto que yo sé que no parece papa, pero ya lo he aprobado. Esperemos que sea papa. No es papa. Ok, no era papa. Creo que es kimchi y está muy picante y no me gustó. Ahora esto que es exótico. Nada rico, ni la textura, ni las salsas. Demasiado picante. Demasiado picante. Esperemos que esto sí sea una salchicha normal. Y esto es como carnes frías con verduras. Tiene peperoni, salchicha. Vamos a ver. Ya son las 6 y 40. Estoy logrando comer un poco más temprano. Esta es la cena. No sé cuál de estos dos sea kimchi. Macaroons, salchicha, verduritas. Y tiene pinta de ser pollo con verduras. Siempre con arroz. En la cena siempre traen esta sopita. Ojalá este no sea el kimchi. No está mal, está muy picante, pero está rico. Los macaroons siempre son delhi. Creo que este es el kimchi, vamos a ver. Así es y no he logrado que me guste. Está muy bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video